Gracias. Gracias. Ya suena, ya escuchan, quiero dar, oye, como tú también, quiero darles las gracias de todo corazón a todos mis hermanos, que Dios me los bendiga, ya no puedo hablar más, se me quieren salir, no, 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 no quiero, no quiero, pero muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y que esto que han hecho por mí, lo hagan por quien ustedes saben que se lo merece, por Dios, que es la persona que los lleva a uno. ¡Azúcar! ¡Azúcar, gracias! A todos les doy la gracia, los músicos allá, y que no se... ¡Azúcar! Vamos simplemente a pasar la canción, después marcamos las entradas, todos tienen este papel, ¿verdad? Ok, Bobby o Jerry, micrófono para los muchachos de los tríos, y papel, y Alicia tiene Peña, echa pa' acá que te necesito. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacemos? ¿Cómo tú crees que es mejor que se vayan? ¡Otra vez, otra vez, otra vez, corre, corre, corre! A ver, podemos pasar. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco de silencio aquí, por favor. Por favor, por favor. Y a la boda no me invitaste, caramba. Oye, las copias están borrosas, ¿sabes? No leo un carajo, yo. ¡No leo un poweredador! Y a la boda no meWelcome. Vamos aγk ita! La gente está ahí, está ahí, está ahí. Sí. Sí, me dijo que no quería... Hola, hola, hola. Ella dice que si es ahí, ella no puede ver todo el camino ahí. Pero si es así, ella puede ver. Pero si es así, ella puede ver. Bueno, pues yo digo, hello, hello. Y el estilo. Buen avance el país. Acabo. Me llaman el lente asesino en la casa. Gloria, por favor, si eres tan amable. Albita. Si ustedes están amables. Aquí al ladito. Señor Santa Rosa. Señor Santa Rosa. Santa Rosa, la una. ¿Quién da más? Párate por aquí. Es para ponerlo en el orden, para efectos de audio. Santa Rosa. Los tríos. Víctor Manuel y Feliciano. Ella no va. Ella quiere que yo me sienta. Yo quiero, yo quiero. Ahí va a traerle una silla. Gracias. Ok, Rosario y el canario. Yo quiero que ella se sienta. Gracias. El canario hacia el ladito de Rosario. Siempre quedo una sueñida. Claro. ¿Ah? Alicia. Sí. Un mundo y medio. Un ladito del canario. Canario, Alicia. Luis Enrique. Alladito de Alicia. Tito Diebe. Muy bien. Mark Anthony. Me voy a tener ahí inspirado. Ella viene. Ella viene. ¿Se pierde de esos muchachos? Sí. No hay tiqueta. 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 Todo el mundo conoce la canción, ¿verdad? Más o menos. Menos yo. Tú la conoces. liner. Na raro. Na raro. Ja raro. byu. Pero sin comentar eso. Si quiere verlo. Anda bien. Na raro,Ya raro. Hacia mi voz, que sale de mi corazón! GraciasM Auch стEC. Ok, vamos a ver señores. Vamos a coger primero las poses. Vamos a dividir la posa y se va a escoger al señor Sandoval, al maestro Pacheco y a Alfredo para ver mi voz. Ok, vamos a pasarla, vamos a la transición, esto es lo que va a estar pasando. Viene el puente musical que escucharon, hay un voiceover que va a entrar ahí y luego va a entrar Seri. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón. Aún sin querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñó, será reflejo de amor, de lo que tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye su son, su viejo son, tiene la clave, clave de cualquier generación. En los pies del bailador. Y vivirá, allá estará, mientras pasa una comparsa con su rumba, canta José. Será siempre lo que fue, con tu azúcar para ti. Y vivirá, óyesele a mi mirada. Y vivirá, óyesele a mi mirada. Yo viviré, para volver a encontrar. Y seguirá, con su canción, cantando música caliente, donde haya un bailaón. Y cuando suene una guaracha, y cuando suene un cuacuaco, en la sangre de su pueblo, ella siempre vivirá. Oye su son, su viejo son, tiene la clave, la clave de cualquier generación. En el alma de su gente, en el cuero del tambor, en las manos del cojero, en los pies del bailador. Y vivirá, allá estará, mientras pasa una comparsa con su rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti. Y vivirá, allá vivirá. Oye su son, su viejo son, oye su son. Su viejo son, tiene la clave y la cadencia de cualquier generación. En el alma de la gente, en el cuero del tambor, en las manos del cojero, en los pies del bailador. Y vivirá, allá estará, mientras pasa una comparsa con su rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti. Y vivirá, allá estará, mientras pasa una comparsa con su rumba cantará. ¡Ceo eso es! ¡Que bueno! ¡Abre! ¡Sin miedo, chico! ¡Qué bueno! Abre, que voy. Rafael, David. Abre. Sí, dos, tres, E, A. Probando dos, E, A. E, E, sí, dos, E, A. Probando dos, cinco, E, A. Cinco. Gracias. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar, toma forma de canción así es mi voz que sale de mi corazón volará aún sin querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñó será reflejo de amor de lo que le tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que se oye su sol su viejo sol tiene la clave de cualquier generación en el alma de su gente, en el cuero del tambor en las manos del conguero, en los pies del bailador vivirá, ahí estará, mientras pasa una comparsa con su rumba cantará José era siempre lo que fue con su azúcar para ti y vivirá, y vivirá ¡A mí! ¡A mí! León, me pudo recordar aquel tiempo atrás cuando me fui buscando el cielo de la libertad cuántos amigos yo dejé y cuántas lágrimas lloré ¿Y qué pasó? Se perdió la orquesta Se perdió la orquesta Se perdió la orquesta Tiene que bajar con coca ¿Qué pasó? Por ahí Se perdió la orquesta Mira, para eso ¿Se perdió la orquesta ¿Se perdió la orquesta ¿A mí? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Mi voz puede volar, aún sin querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñó, será reflejo del amor, de lo que tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye su sol, su viejo sol, tiene la clave, la clave de cualquier generación. En el alma de su mente, en el cuero de tangor, en las manos de su rey, en los pies del bailador. Y vivirá, allá estará, mientras más una comparsa con su rumba cantará José. Tú serás siempre lo que fue, con su azúcar para ti, y vivirás, hoy es ella, vivirás. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuantos amigos yo dejé, y cuantas lágrimas lloré. Yo viviré, para volver a encontrar, y seguirás, con su canción, cantando música caliente, donde haya un bailador. Y cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguancó, en la sangre de su pueblo, ella siempre vivirá. Oye mi sonor, sin mi eco sol, tiene la clave, la clave de cualquier generación. Su gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, allá estará, mientras pase una comparsa, con su rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti, y vivirá. Y vivirá, allá estará, ella vivirá. Su vieja sol, tiene la clave, la clave de cualquier generación. Que el alma de la gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, allá estará. Mientras pase una comparsa, con su rumba cantará. Que el alma de la gente, en los pies del conguero, 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 en los pies del conguero. Y vivirá, allá estará, ella vivirá. ¡Sí, vivirá! ¡Buenas horas! ¡Vamos! De la cruce yo te doy, de la cruce yo te quiero, azúcar, azúcar. Comiendo bandera, voy sobreviviendo, usando bandera, voy sobreviviendo. La cosa se pone rica, la cosa se pone seria, porque llegó aquí la negra azúcar, azúcar se helia. Comiendo bandera, voy sobreviviendo, pasando bandera, voy sobreviviendo. Mira, mira, mira que voy sobreviviendo, y rompiendo bandera, cantando que a ti, mi amiga Celia, yo te sigo queriendo. Comiendo bandera, voy sobreviviendo, pasando bandera, voy sobreviviendo. La vida se pone amarga, y hay cosas que te preocupan, entiendes que tú usaré el alma, pues Celia, ponle mucha azúcar. Comiendo bandera, voy sobreviviendo, pasando bandera, voy sobreviviendo. Tu vivirás, tu vivirás, tu vivirás, oye Celia, tu vivirás. Rompiendo bandera, voy sobreviviendo, pasando bandera, voy sobreviviendo. Ok, vamos a hacerlo una vez más, por favor, si son tan amables, maestro. Ok, señores, vamos de nuevo, por favor. Ok, ahora necesito que los stage managers, todo el mundo, vamos a limpiar el stage. Ok, vamos a dejarlo que ellos peguen el pronto, que cojan las letras bien, que se las prendan. Vamos a darle este breve a los artistas. Párenme en las fotos, por favor. Ok, voy. Tito, Mark, vengo, Olga. Vamos de arriba, o sea, no de gloria, de la transición, de la transición. Vamos de arriba, Pedro, estás encendido. No, Pedro, estamos viendo la cámara. Tranquilentos. Tenemos que aprender. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Qué es lo que está haciendo? No, Pedro, está tomando la imagen. No, Pedro, está tomando la imagen. Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón Y volará, aún sin querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñó Será reflejo de amor, de lo que tocó vivir Será nena de fondo, de lo mucho que sé Oye su sol, su viejo sol Tiene la clave y la cadencia de cualquier generación En el alma de su gente, en el cuero del tambor En las manos del congreso En los pies del bailador Y vivirá, no morirá El día de para acá, la azúcar cantará Y será siempre lo que fue, con su azúcar para ti Y vivirá, y vivirá Y vivirá, y vivirá Y vivirá, y vivirá Viviré para volver a encontrar y seguirá, y seguirá con su canción, cantando música caliente donde haya un bailador. Y cuando suena una guaracha, cuando suena un guaguancó, en la sangre de su pueblo, ella siempre vivirá. Oye mi son, su viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el pueblo de amor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, allí estará, y mientras falso la comparsa, con su rumba cantará. Verá siempre lo que fue, con su azúcar para ti, y vivirá, ella vivirá. Oye mi son, su viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de un conguero, en el pie del bailador, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, allí estará, mientras falso la comparsa, con su rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti, y vivirá, ella vivirá, vivirá.